Última semi, quiero llamar a Ace, Exe y Alejo Santino contra Lauti doble D, Fico y Perlín ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Familia! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bastil, me tiré una botellita de agua, por favor ¿Quedan esas dos más? ¡Dale, guay! No, para el público, para el público ¡No! 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 Estuvieron como 10, guay! Más de 10 seguidos ¡Feliz Guacho! ¡Feliz Guacho! ¡Feliz Guacho! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Guacho! ¡Feliz Guacho! 1, 2, 1, ya lo vamos en 3, 2, 1 El pelín está en el baile, tira paso re atrevido Pero eso se termina cuando te cruzas conmigo Porque te golpeo corte que estoy re atrevido Cuando todos ven un muerto nadie quiere ser testigo Nadie quiere ser testigo, nadie quiere ser mi amigo Cuando yo entro al baile todas bailan conmigo Es que soy un borracho bien conocido El patoba me sacó y se inventaron los prohibidos Manito, este no me dice nada Solamente hace una borrada y un baile cansaba No sé qué me decía, creía que la acotaba Se pensó que era el boliche y no, mentira, colgala No, mentira, colgala, salvame, salame Les soy divo atajando penales Por eso el baile, hay que disfrutar Esto es hip hop en el cypher Coge en el cypher, porta, que tú pides Como me quiere hablar, si la clavo en un dos pies Con qué cara me quiere acotar con su fluidez Y el pelín parece que hizo el mewin al revés No, no, hice el lewin Fui a México, hice la lewin Grítame, grítame G, salame Pero rapeame a mí, si no te está faltando mérito Dijiste que sos el divo y después querés ir a México La falta de mérito, yo la clavo siempre como un preteto imperférito Nosotros lo hacemos en el cypher El divo de la plata, el divo de Buenos Aires Así nosotros somos más raperos Este divo se topó al lobo callejero Más circo, dígame, te goles con volea Chino Maidana te gana todas las peleas Yo hablaba de otro divo, un guacho que la re rapea Que organiza las nocturnas mientras muchas las costea Ay, tú lo que me hacen que lo pinta y lo derroche Ay, casi se dan un beso y no es de noche Igual no importa los complejos Cuido coche, a los nicolinos loche Un fuerte aplauso Cuidado, a la cuenta, a los nicolinos Más alejo, Santino, buen aplauso Eh, dale, fijo Se llevaron el MSO Free MSO En el NNB Como dices Va, que encana, Mauri Seguís jodiendo vos, Mauri Va, que encana, Mauri Va, que encana, Mauri Y ya lo vamos en 3, 2, 1 Yo te pego con las manos, perro Y también con la mente Mira, mientras pinta, somos rappers diferentes Bajaste al mejor de mi provincia Bajaré al mejor de la tuya Pero no está presente No está presente por la forma en que te jodo Creo que hoy es tu cumpleaños Y te voy a pinchar el globo El mejor de tu provincia está al frente Y yo no jodo Acá no hay un mejor Los mejores somos todos Mi cumpleaños es otra cosa Vos no lo sabés La revienta mi tío Con el pucho prendido Al revés Hermano, eso lo sabés No llove en caramelo Te llove en top plane Top plane En serio tanto Le pusiste empeño Para venir a la pampa Y terminar perdiendo Hermanito, no lo enseño Me hice dueño Mientras vos cumplías años Yo estaba cumpliendo sueños Yo cumplía años Él cumplía sueños Vos pagaban pasajes Yo con empeño Hermano Somos de distintos locales Con la misma empresa Pero distinto dueño No te gritan Porque lo tuyo En el hip-hop Vos move las manitos Pero por tu egocentrismo Es que los haces Perdar tu falta De compañerismo Hacer dedo y laburar Para mi gusto Es lo mismo No me importa Si no gritan Yo soy un rapper re bueno Ellos desayunan hip-hop Y los dejé re lleno Hermano Yo rapeo a pleno Yo rapeo más Pero me gritan menos No, 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 no Hermanitos, póstanos Cuando entro Todos saben Que conformo una canción Los pibes ya se perderon En esta generación Mientras vos le daban hip-hop Ellos debutan reggae-ball ¡Bien! Fuerte el aplauso ¡Bien! ¡Gurado! A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa lejos, Santillo Fuerte el aplauso ¡Bien! 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 ¡Loki doble el D! ¡Y esto lo dice! ¡Bien! ¡Bien! Tan muchedumbe Que soy el autarito tejede Es que al muchachito Guapito y flaquito Lo quieren El Joe lo mató Aunque su vida Ni considere Es el prime de Sidonoman Y el prime de chico Persebe Pero no dijiste nada porque esto en la clavada Ahora estamos en guerra y te rebotan las granadas Mientras que caen las pelotas se te chocan en la cara Libre pero de mierda, esa es recontra preparada No es preparada, ese buen mérito Payanita con la granada como Richarlison Esta etapa de Sogul es el apico aunque sea Allison Perdiste porque no tenés aquite Porque tiran las rimas buenas pero las repite Y porque todo el tiempo te hacen que vos cierres el upite Richarlison, depresión mientras lloras por Twitter Depresión mientras lloro en Twitter Sigo haciendo goles, no me baño en salitre Lautaro si lo transmite Profesor de restituto, me asiento en pupitre Un pupitre cuanta traba, tres eventos o ¿Qué se pensaba? ¿Que este no se va a ir contento? Voy a golpearte hasta que pierdas el conocimiento Y que vengan tus familiares a reconocer tu cuerpo Habla de la traba, este guachito pelentiero Lo uso pa' jogar ropa y para usarte de perchero ¡Esta a ti lo considero! ¡Lautaro va el cuyo y Lautaro va primero! ¡Lautaro va primero! Si todos quieren ser mis socios cuando yo soy la percha Adidas bolsa de consorcio Ye ye, hermanito gano el odio Bueno, que pase el que sí, acabo de terminar el podio Tiempo, fuerte el aplauso Uno, ahora puede caer Tres, dos, uno Pasa la ulti doble de Fuerte el aplauso para Alejo Arrancá vos exceso Arrancá vos exceso ¡Para mí ganarte guacho no es problema! ¡Para mí ganarte guacho no es problema! ¡Más cuando veo que competís con tus amigos en la escena! ¡Preparada! ¿Ese argumento es de en serio? ¿Me lo está diciendo un típico cuatro barras promedio? ¿Qué estás diciendo Quilada? Yo hasta haciendo cuatro barras en las compes, te ganaba Nunca me ganaste, tampoco me cruzaste Y un paso adelantado es un error, te anticipaste Perrito, de una yo te calzo Y en las competencias está prohibido dar paso en falso Dije que yo te gané porque estoy adelantado Vos decís que me ganaste y cantás un gol anulado ¿Escuchaste esos gritos? Recalculando Gol anulado no me daña Lo voy a gritar hasta que tenga mi graña Canté el gol anulado y no me daña ¿Quién no gritó el gol de Higuaín contra Alemania? ¡No! 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 ¡No me crucen! ¡Esta te la gané de cajón! ¡Así que apaguen las luces! ¡Vos sos alemán! ¡Pero sos un ario! ¡Y tu argumento me parece innecesario! ¡En el Leverkusen me parece extraordinario! ¡No! 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 ¡ Baltimore! D. ¡Y ESTO DICE! Mientras tanto, les voy a... ¿Estás seguro que eso que no estaba ahí por mucho tiempo... ...casi... Ok, aprovechando este preciso instante, vamos a hacer el espacio publicitario. Bien, porque a esta fecha hay que agradecerle a una banda de gente, al igual que a la fecha de ayer. Uy, la tengo toda... No, no, esperemos que... ¿Ya está? ¡Ya está! ¡Entonces vamos directo, que no batalla! Lo podemos llevar un poquito más adelante, ¿no? Y se lo damos, ¿eh? Brasilero puto, Richarlison, ¿eso de qué? No compro con Brasil, ni con Francia, ni con el inglés. ¿No lo entendés? ¿Sos el Lauti doble de B? Entonces hoy, perrito, le ganás a dos de tres. ¿Valeás a Brasil? De Brasil hacemos freestyle, se lo conoce también fluyendo entre las pistas. Vos sos un chaqueño y flayás de localista, porque sos del norte con la piel de un primer mundista. Piel de primer mundista, eso me encanta, pero ese acote no se la banca. Barrias a Chaco, se ríen todos, menos la pampa, porque en Chaco somos dos, pero esos dos se la banca. ¡Esos dos se la banca! ¡Vos! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1... Lautaro te asesina porque esto parece un crimen, es normal que con estas barras a vos te extermine. Te equivocaste, son 3 y eso te lo define. Él, el gado y Petro de los polvorines. ¡Eso es mi adversario! Sos brasilero, justo en este escenario, y vos sos Lautaro. Y yo te digo lo contrario, el único de Santa Fe que banco es Lauti Romario. Te voy a ignorar, guachito Tangede. Vos no la entendiste, no viste la tele. Este es un cabrón, es el único yuta en acción que se perdía ese show. Yo no soy yuta, compi, no soy policía. Te lo digo porque capaz que hueso no sabía. Si Renomani, chico, percibe, es imposible. Le voy a decir a Pelín que me cuide el auto invisible. Vos sabés, el auto invisible yo también lo manejé. Yo soy Bob Esponja con la velocidad que ve. ¿Querés verme ganar la compi? ¿Querés verme hacerlo otra vez? ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! No lo entendés, yo hago bardo, feliz como Bob Esponja, triste como Calamardo. ¿Cómo se nota que no tuvo ni direct TV? ¡La pelea son boxeo, pay per view pago por ver! ¡Vos ya no sabés qué hacer! Si fuera vos, Tang Mainstream lo entenderías también. ¡Bien! ¡Define! ¡El segundo finalista jura daré la cuesta este! ¡Dos, uno! ¡Tenemos una réplica! ¡Escuchen este bien! ¡Escuchen este bien, escuchen este bien! ¡Esa es una locura! ¡¿Cómo dicen?! World, 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 world Se lo damos en 3, 2, 1 Yo considero que la diferencia es demasiado clara Pero parece que la gente no correlaciona Que estoy ganando y también bardeando a tu persona Para ver si me ganás pero después reflexiona Nada, nada, sos un enfermo Y hablas de Bob Esponja, todas las que tirás son el cuaderno Hablas de Bob Esponja, no te entiendo Tengo un caracol que es guitarrista Yo le digo Gary Payton Soy un enfermo, de los domingos a las lunes Gracias a ser paciente 1 me he vuelto paciente inmune Ahora soy el líder que dirige el cardumen Cardúmen, los cardúmenes no tienen líderes Yo estoy en una manada acá con tígueres Voy a llamar arriba pa' que te corten los víveres Voy a poner tu rap en un banco pa' tener interés Tu manada de leones, ¿sabes por qué la jeta? Porque las herbras cazan, los machos duermen la siesta En mi manada todos cazan, vivimos con la protesta Los machos duermen la siesta, pedazo de gato Los machos están durmiendo todo el día, cada rato El macho está durmiendo, el Bob pedazo de gato Cuando termine de comer, venime a lavar los platos No, ¿sabes por qué papá? Yo no te lavo los platos, pero voy a ayudar Porque yo soy una rata, vos un león artificial Te gané sabiendo que vos me subestimás No, ¿cómo voy a subestimarte si vos sos el que la cota? Si no fuera yo, querría que vos tengas la copa ¿Entendés? Sos un idiota Ese es el autoconcepto que te lleva a la derrota ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia!